Gracias a todos por nos acompañar hoy. Gracias. Lo que estamos haciendo en la universidad es cerrar el mundo virtual al mundo físico. Estoy muy interesado en los últimos años en estas cuestiones que no podemos hacer con los computadores, que son olor y sabor. Esta experiencia no la podemos tener a través de Internet. Entonces, queremos juntarnos para ver cómo podemos integrar toda nuestra inteligencia o información.